¿Sabías que podemos aprender más de Bob Esponja que de la mayoría de los conferencistas motivacionales? Yo te lo muestro. Como todos lo sabemos, Bob Esponja es un encantador habitante del océano, empleado del crustáceo cascarudo y la estrella de fondo de bikini que irradia alegría y positividad en su máximo esplendor. Es un ser único con una personalidad que lo hace brillar hasta en lo más profundo del océano y una energía prácticamente inagotable. Un personaje apasionado por la vida quien encuentra alto valor en las cosas más simples que lo rodean, desde hacer burbujas hasta cocinar hamburguesas. Su inocencia y su pureza son muy evidentes en cada aspecto de su vida. A pesar de vivir en un mundo donde la maldad a menudo lo acecha, Bob Esponja permanece como un faro de ingenuidad, viéndolo mejor en todos y buscando siempre el lado positivo de las situaciones. Sin duda, el corazón de Bob Esponja es tan grande como el océano. Su capacidad para ser amigo de todos desde la estrella de Mar Patricio hasta el pulpo grullón calamar, donde muestra su naturaleza compasiva y su deseo genuino de ayudar a los demás. Y a pesar de enfrentar constantemente grandes desafíos y obstáculos, Bob Esponja es asombrosamente resiliente. Se recupera rápidamente de los golpes y fracasos, siempre listo para enfrentar nuevos desafíos con gran entusiasmo y completamente renovado. Su perseverancia es admirable y su capacidad para sobreponerse a la adversidad es inspiradora. A pesar de ser un personaje de cierta manera torpe y se le ve como un payaso, es increíblemente apasionado por su trabajo y es muy raro que falte hacer lo que más ama en esta vida, que es hacer hamburguesas en el crustáceo cascarudo, restaurante del cangrejo más avaro del océano, Don Cangrejo. Es un ser sumamente independiente y responsable. Y claro, tomemos en cuenta que tiene su propia casa, está a cargo de su mascota Gary, tiene un empleo de tiempo completo y resuelve todos sus problemas principalmente por su cuenta. Ahora, ¿te sorprendería si te dijera que Bob Esponja es un gran líder? Bueno, no debemos dejarnos engañar por su personalidad simplona y de cierta manera loca. Su liderazgo tiene profundas raíces que lo convierten en un ejemplo inspirador. Como bien sabemos, su optimismo es una de sus más grandes cualidades, rasgo que es fundamental en el liderazgo, ya que inspira a otros a seguir adelante incluso en momentos difíciles. Su entusiasmo contagioso impulsa a su círculo más cercano como su amigo Patricio, Arenita e inclusive el marumorado Calamardo a seguir afrontando las adversidades con valentía. Y si bien Bob Esponja podría ser el típico amigo con el que nuestros padres nos prohibirían pasar tiempo, en realidad Bob Esponja tiene más cosas positivas que dejarnos que negativas. A pesar de su personalidad infantil, por así decirlo, es un excelente solucionador de problemas. Cada episodio que vemos Bob Esponja se adentra en diferentes aventuras que la mayoría de las veces lo ponen en riesgo. Sin embargo, frecuentemente sale victorioso y en caso de no hacerlo, aprende de sus errores y simplemente termina con una gran sonrisa. Este arte de mantenerse positivo en un mundo caótico es algo que podríamos tomar de este personaje para nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar, día a día nos enfrentamos con situaciones que nos agobian. La presión laboral, los problemas personales, las críticas, entre muchas cosas más que pueden parecer sofocantes para nuestra vida. Constantemente nos quejamos de todo esto, culpamos a otros por nuestras desgracias y por lo general acostumbramos a refugiarnos en los demás para poder sobrellevarlo. En cambio, Bob Esponja nos enseña la importancia de mantener esa chispa de positividad ante todo lo negativo que se nos presenta día a día. Sacar lo mejor de estos momentos, aprender de ellos y no dejarse llevar por las emociones, ya que tener una actitud de firmeza puede marcar la diferencia de nuestras vidas. Porque sí, Bob Esponja es un personaje extremadamente excepcional. ¿Alguna vez has notado su capacidad de recuperarse después de los fracasos? Es como si nada pudiera hundir su espíritu. Y para prueba tenemos a Calamardo, que más allá de ser su amigo, es un personaje que constantemente demuestra un gran desprecio por él. Es claro que la presencia de nuestro amigo amarillo es irritable para este pulpo gruñón. Y claro, tanto Bob Esponja como Patricio constantemente contribuyen a que su mal humor se mantenga presente al molestarlo todos los días con sonidos molestos, no lo dejan dormir, lo interrumpen mientras practica su más grande pasión musical que es tocar el clarinete, entre muchas otras travesuras más. Sin embargo, el desprecio que claramente Bob Esponja percibe de Calamardo no lo molesta del todo. Bob Esponja ve mucho más allá de lo que Calamardo demuestra hacia él. Ve a un ser con problemas personales, frustraciones, traumas, que no está contento con su trabajo y que prácticamente no está contento con la vida que le tocó vivir y es por eso que lo vemos siempre tan irritable y malhumorado. Y aun cuando todas estas frustraciones y emociones negativas las escarben Bob Esponja, nuestro amigo esponjoso siempre ha demostrado una gran empatía. Siempre está dispuesto a ayudarlo y demuestra su preocupación por su bienestar. Esta capacidad de entender las emociones y necesidades de los demás fortalece sus lazos y crea un ambiente de apoyo mutuo. Y siempre podremos ver a Bob Esponja preocupándose por todos aquellos que lo rodean, convirtiéndolo en un líder auténtico y de cierta manera querido por toda la comunidad de fondo de bikini. Ahora, Bob Esponja también es un creativo e innovador. Constantemente está buscando la manera de hacer mejor las cosas y eso podemos verlo frecuentemente al dar miles de ideas a Don Cangrejo para que las ventas de las cangreburgers incrementen. Como aquella idea de vender cangreburgers congeladas en todos los supermercados de fondo de bikini. También presentó un hot dog con el mismo sabor de las cangreburgers. Y la más icónica de todas, cuando inventó las cangreburgers de colores de las cuales Calamardo y Don Cangrejo se burlaron. Pero no fue hasta que Bob Esponja decidió venderlas por su propia cuenta y demostrar que estas cangreburgers de colores eran una excelente idea. Y vaya que lo fueron, ahora todos los habitantes de fondo de bikini hacen kilómetros de fila para comprar una de ellas. Demostrando así a Don Cangrejo que una idea tan loca resultó ser un gran negocio. Y por último, como un gran líder, ideó todo un plan donde logró que Plankton y Don Cangrejo se unieran para robar la receta de un nuevo negocio de hamburguesas que había puesto en jaque a ambos. Sin embargo, este negocio habría sido instalado por Bob Esponja única y exclusivamente para ver a estos dos personajes trabajando juntos por primera vez. Y cuando Don Cangrejo y Plankton por fin lograron robar la receta, al leerla se dieron cuenta que era una receta para la amistad. En fin, inspirador o no, sería muy interesante poder ir a una conferencia motivacional de Bob Esponja. Yo soy Carlos Chavira, chau chau, bye bye. Si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver los siguientes videos que voy a compartir. Y también te invito a que pases a ver los demás videos que he colgado por ahí que estoy seguro te gustarán al igual que este. Te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerda, yo soy Carlos Chavira, chau chau, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!